Pacificación de pandillas urbanas en Ecuador La estrategia del año 2009 En 2009, Ecuador experimentó un notable proceso de pacificación de sus pandillas urbanas, un movimiento que marcó un punto de inflexión en la lucha contra la violencia en las calles. Esta iniciativa, detallada por el entonces presidente Rafael Correa, se centró en reconocer y abordar las pandillas urbanas, como los latintins y nietas, no como grupos terroristas, sino como colectivos sociales con necesidades y demandas específicas. El enfoque del gobierno fue único, buscando la integración y el diálogo en lugar de la confrontación. Este proceso implicó la creación de espacios de participación para los miembros de las pandillas, ofreciéndoles alternativas a la violencia y a la delincuencia. Este cambio de paradigma fue fundamental para entender y mitigar las causas subyacentes de la violencia en las pandillas y representó un esfuerzo por reconstruir el tejido social y brindar oportunidades de reinserción social y económica a sus miembros. Vamos a mirar un poco lo que decía, lo que dijo Rafael Correa. ...que me digan qué pacto se hizo con las mafias, ¿saben a qué pacto se refiere? A la pacificación de pandillas urbanas en el 2009. Pandillas urbanas, que eran dos básicamente, los latintins y los nietas. Pacificación que dio el ejemplo al mundo, dio la vuelta al mundo como ejemplo. Hay hasta reportes del BID. Acaba de salir un reporte de Insight Crime, de agosto del año pasado, del año 2023, basado en un informe, en un trabajo académico de dos profesores de City University de Nueva York del 2020, que dicen que ni en Estados Unidos se hubiera podido hacer lo que hicimos nosotros. O sea, no lo podían creer, que fue un éxito completo. Y ahí también entrevistan a integrantes de estas pandillas urbanas, que en esa época tenían 17, 18 años, y algunos después se convirtieron en narcotraficantes. Pero 15 años después, ahí dicen que en el 2017 muchos tuvieron que volver, dedicarse a cuestiones delincuenciales, etcétera, porque el Estado les dio la espalda. En el 2017, después de mi gobierno, cuando van a desmontar, no solo las políticas nuestras, toda la institución del Estado. ¿Usted quiere la respuesta de por qué estamos como estamos? Vea pues que Moreno eliminó el Ministerio de Coordinación de Seguridad, que servía para coordinar con Colombia la lucha contra el tráfico de drogas, porque el crimen organizado internacional se combate con coordinación internacional. Vea que eliminaron el Ministerio de Justicia, solo por contradecir al corregio. Yo lo había creado. Encargado de las cárceles, tenía más de universidad en las cárceles, porque las cárceles se han convertido en universidad, pero de crimen. De ahí dirían el crimen organizado. Vea que eliminaron el Ministerio del Interior. Encargado de la Seguridad Ciudadana, de la Policía, que convirtió al Ecuador en el segundo país más seguro de América Latina. Hoy estamos entre los cinco más violentos del mundo. Vea cómo se redujo la tercera parte del presupuesto de rehabilitación social. Cómo se volvió a ser mendiga a la policía. Y nos preguntamos por qué estábamos como estamos. No se requiere buscar mucho, no se puede tapar el sol con un dedo. Valga emergencia. La fuerza llamada, pero eso es necesario, ineludible, pero no es suficiente. Hay que controlar las cárceles. Y en lugar de hablar de barcos, de supercárceles nuevas, hay cosas tan elementales como inhibidores en la cárcel. Y retomen el control de las cárceles. No es muy difícil. Claro, hay que arreglar hasta la vida, pero muy difícil no es. Controlen la exportación de drogas. O es que no saben que sale del puerto de Guayaquil en los conterra de banano. ¿Dónde están los escándalos? ¿Controlen la entrada de drogas? ¿O no saben que entra por el punto mayo desde Colombia? Te falta voluntad política. El gran paso que ha dado el crimen organizado, además de fortalecerse, armarse, es que ha infiltrado el Estado. Ha infiltrado, maneja el sistema carcelario. Maneja parte del sistema de justicia. Y maneja parte de fuerzas armadas y policía nacional. Y por eso no hay la voluntad total para combatirlo. Porque todo el mundo sabe por dónde entra la droga. Todo el mundo sabe por dónde sale la droga. Incluso cómo se lava el dinero. Todo el mundo sabe quiénes son los capos de la droga. Que no es ni Fito, ni Colón Pico. Esos son medios. Capos medios, medianos. Ahí nomás. Los grandes, capos. Son empresarios de nombres ribombantes, nombres extranjeros incluso. Muchos son hasta con apellidos extranjeros. ¡Ah, ah, ah! Ahí te quiero ver. Sin embargo, Rafael Correa también señaló la persistencia de desafíos significativos en el combate al crimen organizado. Especialmente en relación con el narcotráfico en el Ecuador. En sus palabras, el gran avance del crimen organizado no residía en su capacidad de armarse, sino en su habilidad para infiltrarse en las fuerzas del orden. Correa destacó cómo la droga salía del puerto de Guayaquil y entraba por el Putumayo, mostrando las complejidades del tráfico de drogas en el país. Esta declaración subraya la necesidad de un enfoque multifacético en la lucha contra la delincuencia organizada. Uno, que no solo aborda la violencia de las pandillas urbanas, sino que también las estructuras más profundas sofisticadas del crimen organizado. Este reconocimiento de la infiltración del crimen en las estructuras estatales sugiere la necesidad urgente de una vigilancia constante y reformas profundas dentro de las instituciones encargadas de mantener la ley y el orden en el Ecuador. Miren ustedes lo terrible que es. Y lo dijo claramente el presidente Correa, por favor. No fue más claro que el agua allí. El tema es que han dejado y han quitado los grandes capos. Nada de fitos, nada de con los picos. Dijo, ahí hay los grandes capos. ¿Quiénes serán los grandes capos? ¿Y por qué es que se tapa aquí a esos capos? La pregunta se las dejo ahí. No se olviden de suscribirse y darle like. ¿No? A sus comentarios sobre todo. No se olviden de suscribirse y darle like a sus comentarios. Y... ¡Tóquela ahí! ¡Tóquela! Es terrible. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.